¿Cuántas veces te han dicho de... Sensibilidad. De, sí, de tu voz. ¿De dónde traes eso? De mi madre. ¿De tu madre? De mi madre yo heredo la voz. ¿Y de tu padre? Y las tablas en el escenario. Yo hubiera sido una artista que quizás me hubiera dado 20 patadas a mí, porque además no tenía la timidez de los Hernández que tengo yo. Se hubiera sido arrolladora en el escenario, y oradora, y castañuela, y bailarina. Y de mi padre, la música, el amor a la música, a la cultura, a todo lo hermoso, todo lo noble, todo lo bello. Sensible, ¿no? Es que vienes de ahí. Además, todo tu entorno siempre fue muy artístico. Totalmente, mira. Además de tus padres. Sí, 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 en mi familia no hay un CPA, un colmadero, un banileo, un administrador de empresas, un economista, ¿no? Son todos artistas. Música, compositores, violinistas, pianistas, zapatillas de punta, bailarines, historiadores, humanistas, poetas. Dime tú, ¿bienta uno? Claro. Pero por eso me recordé de Camila, porque hablaste de Camila en ese programa, porque tu recién hija. O primagínate. Primogénita. Yo fui a Teofrezco con... Yo tenía, cuando canté esa noche, yo tenía cuatro meses de embarazo. Cuatro meses. Bien. Pero yo me recuerdo como ahora, tú te atrevas un chín de Teofrezco. Bueno, claro. Me fascina. Juan Luis Guerra la escribió para ti. Te ofrezco el silencio que abre, la luz de la mañana. Me traslade. Todo el tiempo de mis ganas, lo que siembro de la nana. Te ofrezco mis días contados, atada a tu cuerpo. Todo el vuelo de mis amas, todo el cielo de tu sueño. Coro. Te ofrezco mi corazón enamorado, el tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto. Bravo, bravo, bravo. No sigues. Me recuerdo, porque yo estaba recién separado de mi primera pareja, como cuatro meses, y esa canción, cuando la cantaste, me recuerdo que en el estudio me veo un poquito afectado. Ay, 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 ¿no ves que esa canción es? Preciosa, preciosa. Camila, ¿qué significa Camila? Ay, Camila, mi bendición. Yo no me imagino la vida sin Camila. Yo se lo dije, me dije, ay, mami, eso es para que yo lo oiga, eso. Digo, mira, tú lo sabes. Eso es un cumplido tuyo. Eso es un cumplido tuyo. Mira, mija, tú no sabes lo que tú estás diciendo, tú verás ahora. Tiene cosas tuyas y cosas del papá, ¿eh? Sí, 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 esa no fue pendenga. Ya sacó lo mejor de lado y lado. Ok. La agudeza del papá, tú sabes, emprendedora, la sensibilidad de este lado, o digamos que dos tipos de agudeza distintas. Sí, es mejor así. Pues mira, yo creo que Camila tiene algo para ti, que yo quiero que tú veas. Ay, no me digas. Hola, yo soy Camila, la hija de Maridalia, la única, o la veintiúnica, como mami dice. ¿Qué yo puedo decir de mami como mamá? Muchísimas cosas, o sea, mami ha sido una mamá sumamente dedicada, sumamente atenta, cariñosísima, súper estricta, muy estricta, pero ella, algo que siempre he aprendido de ella es como ese balance de amor y control, como dice la canción de Rubén Blades. Ella tiene, siempre ha tenido durante mi desarrollo como ese balance, lo cual me encuentro súper importante, y ahora que yo estoy en espera de... con mucha de la vida, de la vida. Pues, lo, lo también lo quiero tomar en cuenta. Mami ha sido una mamá ejemplar en todos los sentidos, a nivel personal, ella como persona, el ejemplo que ella me ha dado de lo que es ser una mujer íntegra, con buenos valores, con buenos principios, una persona de verdad buena de corazón. Y nada más me decirte que te quiero muchísimo, que te extraño muchísimo, que espero verte pronto, y espero que Dios te regale miles de años más de salud para seguir disfrutándote. Un besito. Amén. Te amo, mi hija dorada. Qué linda. Ay, mi hija, es una bendición, un regalo. Hay una canción, Maridalia, pero esta es a mí. Para mí es la canción, yo admiro mucho a Juan Luis, guerra. ¿Quién no? Sus canciones me inspiran, me, me, me... Talento, pura sangre. Me hicieron componer, bueno, intentar componer por primera vez, pero cuando escucho Para Quererte, cuando yo hablo con José Antonio, siempre le dije, flaco, ¿cómo fue? O sea, porque para mí es como plasmar en su justa dimensión lo que es el amor, el amor sincero, el amor sin egoísmo, el amor de entrega, porque eso es el amor. Sí, y a la vez real. Y a la vez real. Hazlo en fa. ¿Esto está en fa? Vamos a ver. Para Quererte, hay que entenderte, detallero. Para amar tu soledad, hay que sentir tu compañía, para decirte amor, hay que estar claro, hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día. Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbre a mis manos y el toque de otras manos rechace. Quiero aprender del amor. Dígale usted. Amar. Epa. Hay que ser fresco. Ningún, ningún. Estoy cantando así, baitico, tú oyes. Por eso lo tomé. Para no pecharme mucho. Qué hermosa esa canción. Es linda. Yo digo que es la hijita de Por Amor. Sí. Sí, 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 sí. Tienen un vínculo directo ahí. Creo que fue en el 86, El Oti, ¿verdad? Viña del Mar. ¿Qué año? Viña del Mar. Y luego el Oti fue Viña del Mar. Viña del Mar. Y Oti fue en el 89. República Dominicana. Título, Para Quererte. Arreglos y dirección orquestal del maestro Manuel Tejada. Autor, José Antonio Rodríguez. Compositor, Manuel Tejada. Canta, Maridalia Hernández. Para quererte hay que entenderte. Para amar tu soledad hay que sentir tu compañía. Para decirte amor hay que estar claro. Pero para quererte fue en Viña del Mar. En Viña del Mar, claro. ¿Y qué tal? Una experiencia. Una locura. No, pero imagínate. Pero creo que fueron Manuel José Antonio y tú. Claro, claro. Que hay una anécdota buenísima porque la canción la mandamos y temíamos que no llegara a, tú sabes, a ser incluida porque fue casi con la fecha. Tú sabes, nosotros siempre atrasaditos. Sí, dominicanos. sí, sí, sí. Bueno, y qué sorpresa. Yo recuerdo que donde vivía en Villas Bolívar, de repente oigo yo un bocinazo entrando con una bulla, un grupete. Maridalia, nos vamos para Viña. Digo, yo no tengo traje de baño. Que no es Viña, que no es para la playa, que es para Chile. Villa del Mar. Y entonces, imagínate, Viña tiene la política de las canciones que han sido preseleccionadas. Siempre nos enteramos que Para Quererte fue de las favoritas del principio. Ellos la pautan en la radio con un tiempo de ante la sierra. En la alfombra. Sí, y siempre fue la favorita, según nos dijeron. ¿Y el público? No, 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 el monstruo. ¿El monstruo? El monstruo, bueno. ¿Pero te asustó en algún momento? Yo no te vi. Yo me fui asustada, me regresé asustada, gané asustada, canté asustada. Nunca le has de estarlo. Sí, 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 lo mío era un susto. En dos patas. Sí, era una cosa que, que era odio. José Antonio y Manuel, cuéntame. Opre, imagínate, imagínate. Dándote ánimo y ve. Sí, no, que va, porque yo me... Porque de Montedrampana los tres. imagínate tú, hermano. Hemos construido una trayectoria y una carrera juntos y... No, eso fue, eso fue emocional, realmente uno de los momentos pivotales de la carrera de nosotros, tú sabes. Yo me recuerdo que ellos me decían, ¿y a ti qué te gustaría? Porque también hay un premio a la mejor interpretación. Sí. Y dino, dino con sinceridad, ¿qué te gustaría a ti? ¿Ganarte la mejor interpretación o la mejor canción? No, la mejor canción. Claro. República Dominicana para quererte de José Antonio Rodríguez y Manuel Tejada, interpretada por Maritalia Hernández. Hace entrega de este premio Carlos Ansaldo, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de Piña del Mar. José Antonio Rodríguez y Manuel Tejada, los creadores de esta canción interpretada por Maritalia Hernández. En Viña del Mar, para quererte la canción triunfadora. Sin lugar a dudas, porque es que una canción no es ganadora sino tiene un buen intérprete que la sepa, tú sabes, que la sepa defender. Sí, sí, sí. en realidad es un verdadero trabajo de equipo que habla un mismo lenguaje. Quizás hubiera ido otro cantante con otro compositor, aunque hubieran sido los tres excelentes, si no hablan el mismo lenguaje. tenemos un arreglo extraordinario. Sí, sí, sí. Y que conserva su actualidad, déjame decirte. Sí, correcto. Conserva su actualidad. Para mí es un himno al amor. Ahí José Antonio, wow, plasmó, vació su sensibilidad. Sí, sí. Realmente. El flaco se la trae y Manuel ni hablar. Manuel ni hablar. Manuel es un maestro. Sí. Tú sabes. Y siempre como productor musical se ha preocupado siempre por los arreglos, mantener una sonoridad con actualidad y eso es importantísimo. Y le agrega creativamente elementos. Totalmente. Él va más allá del simple. Sí, 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 claro. Mira, tuviste una experiencia muy chula con Fefita la Grande. Ay, la vi a Fefa, yo la amo. Y vi que hicieron un vínculo muy, muy... Es que la vieja... Como si se trataran de toda la vida. Sí mismo es. Tú sabes qué pasa, es que, es que la vieja Fefa, la gente ve el personaje que es arrolladora en escena, pero el que conoce a la vieja Fefa se asombra de descubrir tantos valores hermosos que tiene. Es una mujer sumamente profesional. Sí. Es una cosa que yo me quedo... Respeta su trabajo. Porque su oficio organizada, limpia, planificada, humana, solidaria, aterrizada, madura. O sea, son como dos personas y personajes. Además de que es un personaje, o sea, cuando asume el personaje lo asume de verdad. No, y es un artista de una autenticidad. O sea, lo que esa mujer hace, dice y piensa es lo mismo. Nosotros tuvimos una experiencia con ella lindísima, hace una... el país de nosotros como los locos. Tú eres multimillonaria. Vamos a ver si tú te mueves. Tú mueves como fuego. Mi edad va a salvar el mundo. ¿Cuánto yo tú tienes? Yo soy muy sensible y poca gente me conoce como ser humano. Esa mujer está alineada y no se traiciona a sí misma. Ella tiene un mensaje para ti también. Ay, no me diga eso. Vamos a ver qué dice la vieja. Ay, mi fepa, déjame ver esto. Hola, María Laria, mi amor, ¿cómo estás? Te amo la Mayilva, Fefita la Grande, tu gran amiga. Para mí, pues, un ser muy especial. Fue un ser humano maravilloso, una persona que digna de querer, de tener una gran amistad contigo y como artista, yo soy tu gran admiradora. Así es que espero que todo te salga bien, mi amor. Amén. Y desde aquí, desde Santiago de los Caballeros, en mi pequeña oficina, te mando un beso y un abrazo. Te quiero mucho y para adelante. Éxito, porque esto es una cosa... ¡Grande! Dime, ¿cómo no amar a la vieja? Fefa, por favor, te rogamos, óyenos. Es que esa mujer... Ella es fuera de serie, de verdad, la Fefa es fuera de serie. Una... Vamos a entrar a un plano un poquito más íntimo. ¿Podemos? Adelante. Una mujer que le ha cantado tanto al amor... taratatá. Tú completas la pregunta. ¿Cómo está esa área de tu vida? ¿Cómo va? Ay, 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 esa mujer que le ha cantado tanto al amor, que ha sentido tanto al amor. Lo ha vivido realmente. Yo soy una mujer amorosa y carillosa, así sé yo. Pero por el amor pareja. Fíjate tú, fíjate tú. Cuando empiezan con fíjate tú. Fíjate tú, dos puntos. Yo he sido una mujer muy dichosa en todos los aspectos de mi vida, con mis padres, dos estrellas de persona, mi hija, mis amigas, mis amigos, mi carrera, a pesar del obstáculo que se pudo superar. Tu hija, que vale por muchas. Mi hija, ahora mi nieta que viene por ahí, Dios me las bendiga. Mi país, mi gente, mi público. Pero en el amor, mi querido saltamón, no se puede tener todo en la vida.